Bueno, primeramente agradecerles a ustedes por seguir paso a paso este evento que seguro nos va a garantizar como ciudad estar en el primer punto hoy de la urbe de fútbol. Entonces, de primera, un evento gracias a la gestión y ayuda que tenemos de parte de nuestro alcalde hoy se puede brindar este espectáculo masivo acá en la ciudad de Puerto Viejo. Sí, bueno, hoy estamos visitando específicamente la sede y sub-sede. La sede principal que es Gifersa, ya está el Estadio Real Tamarindo Cosqueto para el evento. Este es el Parque Ecológico Mamey, que va a ser también una sub-sede de este evento mundial y fundamentalmente visitar lo que es las parroquias rurales, tanto como Calderón, Cruzita y también Picoasá, donde vamos a ser realmente centro de atracción para que el evento sea de primer nivel. Sí, 100 partidos hoy, si empezara el mundialito, hoy día ya tenemos confirmados dos equipos de Bolivia, dos equipos de Brasil, un equipo de Chile, tenemos confirmados cuatro equipos de Perú, tres equipos de Colombia y un equipo por provincia del Ecuador, incluido la isla Galápago, mientras en nuestros cantones un equipo por cada cantón y las 40 escuelas de fútbol de acá de Puerto Viejo. No, hay veces de llegar a esos extremos, la situación del país también hace que mucha gente haya desistido, pero gracias a Dios nosotros hemos copado las expectativas y está muy bien para el evento. Hoy podemos decir gracias, señor alcalde, porque usted permitió que los hoteles se llenen, que la gente de a pie haga dinero. Hoy, de verdad, Puerto Viejo está entregada a vivir este espacio deportivo, que gracias, vuelvo y repito, a la iniciativa y a la decisión política de traer un evento magno para nuestra ciudad por su fiesta. Sí, arreglar nuestra ciudad, ponerla bonita, ponerla realmente muy bien para lo que es este magno evento, y vuelvo y repito, o sea, hoy Puerto Viejo está de gala, hoy Puerto Viejo está de fiesta, hoy Puerto Viejo vive el Mundialismo. Exactamente, usted lo ha dicho, para eso se ha hecho esto, realmente es un evento masivo. El fútbol es apasionante, pero sobre todo nosotros tenemos que estar a la altura de la gente que nos viene a visitar. Aprovechemos a lo máximo como puertovejenses. Hoy tenemos que decir que somos la ciudad hospitalaria, hoy tenemos que hacer eco y firmeza a las palabras de nuestro hino, hospitalidad para la gente que viene de afuera. Gracias a Dios nosotros no hemos dejado escapar nada, estamos todos con el tiempo justo, preciso, gracias a Dios, vuelvo y repito, tenemos un gran equipo de trabajo para este evento. Hay 40 escuelas de fútbol de acá de Puerto Viejo, las 40 escuelas de fútbol que están acá, las 40 escuelas de Puerto Viejo van a representarnos y a dejar bien su nombre. ¡Gracias!